Me puse esa meta y comencé a trabajar para esa meta. El proceso no era el que tenía las mejores, tenía compañeros de entrenamiento que tenían mejores herramientas de las que tenía yo. Que pesaban más que yo, yo pesaba 73 kilos cuando eso. No sé, tenían más habilidad, tenían mayor técnica. Y bueno, pero yo lo que hacía, entrenaba muchísimo más de lo que entrenaban ellos. No tenía tantas herramientas, pero las herramientas las practicaba hasta que tenía la perfección en lo que hacía. Y bueno, iba a los, por decir alguna, traer a colación alguna anécdota de esos años, de decir, de entrar a peleas y decir, voy a noquearlo y lo voy a noquear así. Y de hecho entraba y lo noqueaba de tal manera al contrincante. Y bueno, nunca me noquearon en competencias. Sí me noquearon entrenando, pero en competencias ponía ese casé de noquear y de acá me sacan solo en camilla. Y bueno. Qué bueno. Hasta que esa paliza que me dieron en el 2007, me paliciaron, pero no me lograron sacar. No me lograron, el problema fue después que terminó la pelea, ¿no? Que no me podían poder. Se acabó el tiempo. Y ese es el, creo que es el que tiene que ser el espíritu, el espíritu de la vida. La única forma que me van a sacar de la vida. Y bueno, creo que ese tiene que ser el espíritu para cada cosa que encaramos, ¿verdad? Y cuando uno tiene un objetivo, tiene una meta, está convencido de que es lo que es luchar por eso que uno quiere. Y creo que para los más jóvenes, sí de algo me requiere de no haberme reforzado por ser astronauta. Y bueno, y creo que los sueños son para lucharlos. Uno tiene que lucharlos. Independientemente de lo grande que sea, encarar todos los esfuerzos para alcanzarlos, porque ahí hacen y lo hacen de las peores condiciones. Vemos jugadores de fútbol que nacieron en el medio de África o en lugares que son, uno dice, es increíble, deportistas, no sé, cantantes, cualquiera sea el rubro. Digo, de personas que de ganada lograron llegar a completar su pasión, su objetivo. Entonces, ningún objetivo, ningún sueño, puede haber un obstáculo para tratar de alcanzarlos, tratar de llegar. Sí, sí, sí. Pues mira, no te lo he dicho al principio, pero ya somos dos.